¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches. Según sea el momento, la hora, el día que usted nos esté viendo. Bueno, fíjense que ahora resulta que nuestras playas aquí en México tienen dueño. Tienen dueño y les digo esto con justa razón, porque en días pasados la policía turística de Quintana Roo retiró a una pareja, a una pareja que estaban ahí en la playa y la retiró que porque no consumían productos del hotel, así como usted lo escucha, ahí en la zona de playa Mamitas, ¿cómo ve? Ahora resulta entonces que los turistas deben de consumir productos de los hoteles, porque va a entender que los hoteles son los dueños de las playas, pero bueno, vámonos a ver este video, este abuso policíaco de la policía turística. Están deteniendo a estos chicos esposados nada más, o sea, por estar acostados en playa, en Mamitas, literal, aquí estamos. La están llevando esposada a la chava y al chavo, no puede ser esto. Me están lastimando. A ver, están lastimando a la chica, déjenme hacer esto. Dicen que la patrulla me va a hacer algo, que la patrulla me va a hacer algo. ¡Me están lastimando! ¡Ya suéltame! ¡Oye, en serio! ¡Suéltame, tranquila! ¡Vamos, mi amor, ven! ¡Vamos, me van a quitar el bolso!